Solo, sin tu amor, perdido entre licor Llora, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Tu rumbo, estar solo, sin tu amor, perdido entre licor Llora, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Oye, yo sé que fue mi culpa, jajajaja, pero que vamos a hacer esta vez yo Me emborracharé, me emborracharé, pero te juro que contigo lloraré Si te vas, no hay, yo, me emborracharé, nada de castigas, nada de poemas, nada de canciones, yo Te dedicaré, tu no fuiste mala, y yo no fui bueno, pero ahora te pregunto, ¿quién me pone freno? Oye, voy a virrirle a mi aire, mulata, aquí te espera el estreno Me voy a regalar en esta Navidad lo que no pude regalarme yo el año pasado Así que ponme una gele game para emborracharme, porque yo sigo estresado Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sé que encontraré, un amor que sí me trate bien Y me sea fiel, hoy beberé, y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido mujer, tu recuerdo ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu grupo, extra Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa.